Bienvenidos de nuevo a Brildor, tu canal favorito de personalización. En este vídeo te presentamos una máquina bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a enseñarte y sabemos que te va a encantar. Hablamos de una impresora de impacto que graba directamente sobre metales con un acabado increíble. Si te interesa saber más, no te muevas de ahí porque la vamos a poner a trabajar para que veas de lo que escapa. El marcado o grabado de metales es algo muy interesante para poder crear productos personalizables como placas para trofeos, bolígrafos, joyas y bisutería y muchas aplicaciones más que suelen ser un regalo personalizable increíble para el que lo recibe. Esta pequeña máquina dispone de una punta especial para impactar sobre la superficie de forma rápida y precisa y generar cambios de contraste en cualquier tipo de metal y algún otro material como el acrílico. Es un proceso mecánico y sorprende mucho la calidad del acabado. Vamos a ver la instalación y el uso al detalle. Vamos a empezar instalando los drivers y el software que puedes descargar desde el enlace QR que viene con la máquina. Instala el driver, el head manager y el software Metazastudio. Ahora, debes abrir la tapa y desbloquear el cabezal. Para ello, quita las dos escuadras azules ubicadas a cada lado y el tornillo de arriba que viene marcado. Para no perder los tornillos ni las escuadras, colócalas en la parte de atrás que dispone de unos agujeros. Para transportarla, debes volver a colocar estas piezas para evitar que se estropee la máquina. Coloca el cable de corriente y el de USB en la parte trasera. Ahora debes aflojar ligeramente el tornillo rápido de la parte superior del cabezal para liberar la punta. Si enciendes la máquina y el led parpadea, es por algún fallo. Por ejemplo, no haber aflojado este tornillo. Si todo es correcto, el led estará de color azul fijo. Antes de empezar a usarla, hay que calibrar el cabezal. Con la máquina vienen dos piezas metálicas. Quita la pegatina superior de una de ellas y colócala centrada en la base con la cuadrícula que tiene una almohadilla de silicona antideslizante. Coloca la base en la máquina usando las muescas. Abre el head manager y pincha en re-adjust pin. Pulsa en Start Printing y la máquina empezará a marcar un patrón. Cuando acabe, descarga y observa el patrón impreso. En el software, pulsa Siguiente. Ahora debes elegir la última marca visible, que en nuestro caso es el A5. Debes colocarlo en los selectores y pulsar Set. Pulsa Siguiente. Ahora te pedirá que apagues la máquina del botón y la vuelvas a encender para que los parámetros queden guardados. Abre Metaza Studio. Lo primero que debes hacer es ir a Archivo, Configurar impresora. En el desplegable elige la MPX 90. Luego pulsa Propiedades. Aquí podrás configurar el área de impresión y más ajustes como la impresión desde abajo y la bidireccional. En Corrección de imagen podrás realizar ajustes de brillo, contraste y gama y elegir el material o el preset de impresión para texto, foto o alta resolución. En Metaza Studio, en la pestaña Material vienen algunas plantillas de material con formas. Puedes elegir una. En nuestro caso, la forma tag nos viene bien para nuestro producto. Al hacer doble clic puedes elegir el tamaño. Nosotros pondremos 30 de ancho por 51 de alto. Como no cabe, en el espacio predefinido vuelve a ir a la configuración de impresora y haz tick en Extended Size. Ahora ya te permitirá ampliar el área hasta un máximo de 8 cm por parte. Deja marcada la impresión bidireccional y la impresión desde abajo. En Corrección de imagen elige el material, en nuestro caso acero inoxidable y el preset que prefieras. En nuestro caso elegiremos foto. Acepta y ya tienes el área de trabajo lista. En la plantilla verás un borde gris que es el margen. Puedes configurarlo en Archivo, Preferencias, Margen desde el borde. Te recomendamos un margen al menos de un milímetro. Importa la imagen. Recuerda que el blanco es lo que marcará y el negro lo que no, por lo que es interesante tenerlo claro para trabajar las imágenes previamente. Coloca la pieza sobre la base con la almohadilla de silicona centrada. Ponla en la máquina usando las muescas. La puedes colocar en horizontal o vertical según tu diseño. La máquina irá al punto de inicio y bajará para auto nivelarse y empezar el marcado. En poco tiempo tendremos el grabado hecho con una definición impresionante. Para trabajar mejor algunos productos puedes crear tus propias plantillas. Haz una foto contrastada del producto en plano y cárgalo en Photoshop. Crea un documento con las medidas del producto. Copia y pega el objeto en el documento y ajusta el tamaño. Selecciona el fondo y elimínalo. Ahora debéis hacer que el objeto sea negro puro, bien rellenando con color o usando una capa de niveles y ajustándolos. Combina las capas y guarda en JPG. En Metaza Studio importa el material desde la flecha inferior verde. Pon el tamaño. Ya te aparece en el listado de plantillas y la podrás elegir. Ya que hemos preparado una plantilla vamos a aprovechar para grabar este pequeño corazón de acero inoxidable con una foto. Por su forma es mejor usar la mordaza de centrado que dispone de varias posiciones solo cambiando unos tornillos. Prepararemos la que tiene unas muescas para poder atrapar el producto dentro y la pondremos con la orientación correcta en la máquina. En Metaza Studio carga la plantilla del corazón con las medidas correctas. Importa la imagen y ponla en el lugar correcto. Pulsa imprimir y elige las propiedades de la impresora para modificar el material y la resolución si lo necesitas. Nosotros usaremos los mismos parámetros que antes en la grabación de la placa. Observa como la máquina graba con precisión la imagen en un objeto tan pequeño. Esta mordaza también te sirve para grabar otros objetos con formas más complejas. Aunque la máquina solo admite objetos de una altura máxima de 4 centímetros, es capaz de grabar objetos con una cierta curva como petacas o bolígrafos. Te enseñamos cómo funciona. Cambia las piezas en la base con la mordaza. Mide el diámetro del objeto, en nuestro caso un bolígrafo, y luego colócalo centrado en la parte que quieras marcar de la mordaza y ponlo en la máquina usando las muescas en la orientación que prefieras. En Metaza Studio ve a configurar la impresora y propiedades. En la zona que pone cylinder shape, escribe el diámetro, en nuestro caso 10 milímetros, elige la dirección y pulsa enter. Automáticamente nos aparecerá la medida máxima que puede grabar de alto. Puedes cambiar el ancho si lo necesitas. Deja ya preparado el material y el preset de impresión. Nosotros elegiremos aluminio y al aceptar verás que el margen gris se come la imagen. Puedes quitarlo desde preferencias. Escribe un texto. Pulsa el botón derecho ajustar al material y se encajará en el área de trabajo. Si pulsas botón derecho propiedades y vas a la pestaña formato, podrás elegir cualquiera de las fuentes TrueType o TTF instaladas en tu sistema. Una vez lo tengas listo, puedes lanzar e imprimir. La Roland MPX90S empezará a grabar el bolígrafo. En pocos segundos lo tendrás marcado y listo. Esta máquina totalmente portátil es una opción muy interesante para marcaje de bisutería, joyería, trofeos y en definitiva para ampliar los productos personalizables que ofreces en tu catálogo. Tiene la ventaja de no dejar residuos y ser muy fácil de manipular, por lo que es apta para la colocación en zonas con afluencia de gente como centros comerciales, ferias o mercadillos ambulantes o incluso en un punto de venta para que el cliente vea el marcado en directo. Nada más, esperamos haberte servido de ayuda con este vídeo. Recuerda dejarnos un like y suscríbete a nuestro canal para no perderte nada más. Síguenos también en nuestras redes sociales para enterarte de ofertas, novedades e ideas de personalización. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!